Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que te ha visto llorar La perfidia de tu amor En el mar, junto a mi, estás siguiendo a Isla Siente el sol y el calor que tengo para ti Yo, check it up, check it up, check it up Meneando tu cintura, no hay otro que te recoja No, como yo mami Tu me tocas la puerta pa' preguntarme a mi que si te puedo dar un poquito de lo que te gusta a ti Te di por la mañana y ahora me pides más Dale suave mamita que tú me vas a acabar Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve ¿Quieres más? Yo lo sé, yo te doy otra vez Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Con la mano bien arriba, todo el mundo en el dancehall Agarrando tu pareja con la mano en el backside Meneándola pa' un lado y somándola después Nuevamente los rabanes, formándola otra vez Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve Te gustó, te gustó, no te hagas la bobita Te gustó, te gustó, no me tuesta la boquita Te gustó, te gustó, sé que te gustó la cosa así Te gustó, te gustó, seguimos con la vaina aquí Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve Te gustó, te gustó, en tu cara, en tu cara se te ve Gracias por ver el video.